Han sido muchos años de arduo trabajo, de metas bien trazadas y conseguidas. Los títulos hablan solos, pero la formación de jugadores dice aún más. Son muchos los elementos que han surgido de las fuerzas básicas de Pachuca y que hoy en día son figuras vistiendo la playera de los Tuzos, o de otros equipos de México y hasta del extranjero. Sí, la verdad es impresionante. Hace 20 años no había uno solo de los Tuzos y ahora están regados por todos los equipos del fútbol mexicano y hay algunos que también destacando fuertemente en el extranjero, como es Héctor Herrera. De los 18 clubes de la primera división mexicana, son solo cuatro los que no cuentan con la presencia de algún canterano o debutado en Pachuca. Sí, nosotros estamos al tanto de esta estadística. No sabía que solamente cuatro equipos, pero sabíamos que ya somos el tercer productor de jugadores para el sector profesional en México y es muy agradable para nosotros porque los otros clubes que producen jugadores Pumas, Atlas, Chivas, son clubes que están enclavados en ciudades muy grandes donde tienen acceso a muchos jugadores y de sus mismos estados surgen muchos jugadores. Nosotros en el estado de Hidalgo no tenemos esa aportación y yo creo que eso habla de lo bien que se está trabajando en el sector de visorías. No es solo que se trabaje bien, sino que existe un proceso de visoría donde buscamos a los mejores jugadores de México. Tenemos esa capacidad y los podemos traernos. Somos atractivos para esos jugadores, para ayudarlos y acompañarnos en su desarrollo. Ofrecemos el paquete completo, el paquete holístico le llaman acá. Tenemos educación, tenemos alimentación, tenemos residencia, tenemos desarrollo deportivo, tenemos desarrollo espiritual, desarrollo humano, desarrollo físico. Creemos que les ofrecemos el paquete completo. Los traemos muy chicos y por lo tanto somos responsables del total de su desarrollo. Porque se invierte muchísimo, allá está realmente el lugar donde los educamos, donde ahí Gaby junto con toda la gente del arte y de la universidad han sido parte fundamental, porque aparte de grandes profesionistas en la cuestión del fútbol, también salen los grandes profesionistas en la educación. Sin contar a los jugadores que pertenecen actualmente a los Puzos, son 21 futbolistas formados en el senio dalguense y que hoy defienden otras camisetas. Paul Aguilar con América, Eddie Brambilla con Atlas, en Cruz Azul, Fausto Pinto, con León, William Yarbrough, Iván Pineda, Edwin Hernández, Luis El Chapo Montes y Carlos El Gullit Peña. La Universidad de Guadalajara tiene a Humberto Hernández y a José Wenceslao Díaz. En Monterrey, Omar Arellano, Rodolfo Cota y Luis Ricardo Esqueda con Puebla, Sergio Santana en Querétaro, Toluca cuenta con Carlos Gerardo Rodríguez y Marco Antonio Bueno con Tigres, José Francisco Elgringo Torres y Dieter Villalpando. Melitón Hernández, Luis Sánchez y Víctor Mañón juegan para Veracruz. Además, hay tres elementos que no fueron formados en las Fuerzas Básicas de Pachuca, pero debutaron en Primera División con los Tuzos. Juan Carlos El Romita Rojas, actualmente con Chiapas, Joel Adrián Huiki, de Morelia, y Leobardo López, con los Tiburones Rojos de Veracruz. Sí, yo pienso que estamos produciendo jugadores de mucha calidad, sin demeritar a los que salieron, que en su momento, con las restricciones que había y con lo que a ellos les tocó vivir, fueron grandes jugadores y siguen siendo grandes jugadores, pero ahorita estamos produciendo jugadores, me parece que de una mejor calidad, jugadores que verdaderamente, porque Chucky Guti no es que estén jugadores, jugando en nuestra Primera División, es que son primordiales en nuestra Primera División. El saber que son jugadores que van a llegar a nuestro primer equipo y van a defender los colores del club con un arraigo y un conocimiento y una manera de vivir las cosas muy distinta al jugador que viene de fuera y que viene a aprenderla a través de ellos. Y eso para nosotros es clave y no lo vamos a comprometer. Nosotros tenemos los estándares a un nivel y tenemos que producir jugadores para esos estándares, no bajar el estándar para que quepan nuevas. En el Ascenso MX también hay presencia de 11 elementos formados en la Bella Irosa. Braulio Godínez con Alebrijes, Julio Gómez con Correcaminos, Carlos Fernández, Heriberto Beltrán, Héctor Hernández y Fernando Cortés con Ida Poato, Eduardo Fernández de Mérida, Carlos Velázquez, Joaquín Esquivel y Miguel Velázquez con Mineros, además de Luis Ángel Andín. En Zacatepec, las fuerzas básicas de Pachuca han tomado tal relevancia en México que son base de las selecciones nacionales menores. Y ahora con la gran felicidad que nos dieron también los chavos de la Sub-17, en la cual Pablo López fue nombrado el mejor jugador del torneo. Hace poco también Chucky fue nombrado el mejor jugador del torneo de la 20, junto con Guti. Estoy realmente muy contento de la gran labor que están haciendo en fuerzas básicas toda nuestra estructura. Imagínate el orgullo que representa para nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar en Jamaica, que toda la gente esté hablando de Guti, de Chucky, de Memo, de Lainez. Ahora viene Nacho Hierro regresando de Honduras y todo el mundo habla de Pablo, de Esquivel, de Venegas. Estás hablando de que son seis de los mejores jugadores del continente, ¿no? Y que surgieron de aquí y eso para nosotros nos entusiasma. No es para echar las campanas al vuelo, hay mucho que hacer. Yo creo que Pachuca tiene garantizado por bastante tiempo, me atrevería a decir hasta 10 años, mucha calidad en los jugadores que lleguen a su primer equipo. Estamos muy ilusionados que sigan saliendo, pero hay que seguir con esa humildad, trabajando, invirtiendo, para que esto siga prosperando.